Hola, ¿qué tal? Quiero darles la bienvenida una vez más a este mi canal, su canal en Guadalajara En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una invitación muy especial Al lanzamiento de pestañas de Luis Torres Estoy muy feliz y emocionada de poder traerles este video diferente En un lugar diferente donde me estoy relajando, me la estoy pasando súper súper bien Como les dije ahorita al principio, este es el lanzamiento de pestañas de Luis Torres En colaboración con J Lash Yo sé que muchos de ustedes lo vieron tal vez en mi Instagram Y bueno Luis, muy amablemente, muy cordialmente, lo cual estoy muy muy agradecida Me invitó esa vez que grabamos el videíto de mitos del maquillaje Me dijo, oye te invito al lanzamiento en Guadalajara de mis pestañas Y yo, ¿qué? ¿no puede ser? Sí, por supuesto que sí, ¿quién va a decir que no a una invitación como esa? Y pues bueno, estoy aquí, quería compartir con ustedes este estilo de videos más tipo vlog No sé, cuenten ustedes al final qué tal les parece, si les gusta Porque ahora lo que se viene es bueno, esto apenas es el inicio Yo no sé qué va a pasar en esta fiesta, pero voy a estar registrando todo para ustedes Para que de alguna manera se metan conmigo aquí en la cámara, lo disfruten como yo Toda esta logística ha sido por J Lash, lo cual estoy muy agradecida La atención ha sido increíble, toda la logística del movernos, recibirnos, el lugar De verdad que estoy muy muy agradecida y me lo ha pasado genial, gracias a todas estas atenciones Quiero que vean entonces el look que preparé, que vean un poquito de mi maquillaje, cómo voy a estar vestida hoy Y bueno, sin más preámbulos, vengan conmigo, acérquense y vamos a la fiesta ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno señores, estoy aquí con nada más y nada menos que Ernesto Ochoa, es el encargado de JLash aquí en México. Mucho gusto, soy Teto Ochoa. El encargado de JLash. Genial, a ver, cuéntenos aquí, no sé, como resumidamente invite a las personas a que conozcan JLash. JLash no son unas pestañas, siempre que tú hablas de pestañas, hablas de pestañas. JLash no son pestañas, es una marca de corporativa que lo único que crea son todas las cosas para los ojos. JLash toca otro nivel, estamos con Luis Torres, el mejor maquillista de todo Latinoamérica y JLash va a llegar. JLash se vende en más de 40 países. Para que entendamos esto. Yo tengo un dicho, yo digo que sin pestañas no hay paraíso. ¿Qué tal? Sin pestañas no hay paraíso y pueden observar las mías son naturales, pero les voy a decir algo. Muchas veces he hecho pruebas con pestañas de JLash y hay un trip, las pestañas no tienen que pesar y yo podría andar con pestañas de JLash. JLash es la mejor marca porque entiende el futuro y el futuro lo es todo. ¡Wow! Me encanta, muy buenas palabras, inspiradoras. Muchísimas gracias, Ernesto. Dios los bendiga, gracias a ustedes y que viva Venezuela. ¡Ay, amén! ¡Que viva! No me puedo creer a quien encontré aquí, al chico del blog del Buen Diente. ¿Qué tal? A ver, ¿cómo se la está pasando? Así es, muy bien. Pues miren, con tanta gente bonita, con los amigos disfrutando. Y aunque no estamos comiendo, estamos disfrutando los chupes y todo. Exactamente, por aquí. ¿Usted ha probado ya las arepas? Mira, yo no sé si son las reales o no, pero los atienden unos venezolanos. ¿Por qué? Probamos la arepa reina. Reina pepiada. ¡Esa! ¡Buenísima! Y otra que tiene plátano macho, queso, así enorme. La de pabellón. ¡Pabellón! ¡Esa! ¡Ojo! La arepista se llama. ¿Te gustó? Te lo recomiendo a todos los venezolanos y no venezolanos. Es un agasajo. Me encanta, me encanta. Si el Buen Diente nos dice eso, entonces está recomendadísimo. Seguro sí, seguro sí. Gracias. A ustedes. Bueno, yo estoy aquí con alguien especial. Yo digo que es la mujer más eficiente que he conocido. Es nada más y nada menos que la asistente de Luis Torres. La tienen que ver en acción, o sea, siempre está un paso adelante. Súper trabajadora. O sea, de verdad, a ver, Cami, una palabra para Luis, que esto yo creo que lo vea él. Para Luis, híjole, pues que muchas gracias por todo. Él es una persona que siempre está trabajando para dar lo mejor y enseñarle a los demás que siempre se puede más. Y pues vean esto, esto es un logro que él trabajó meses, tuve la oportunidad de estar ahí. No en cada viaje, pero sí en cada ocasión y llegaba y me contaba. Entonces es una emoción muy padre estar como compartiendo ese secreto con él y ya. Hoy por fin todo el mundo la conoce, así es que tienen que ir a ver las pestañas todos. O sea, que es un triunfo de los dos, porque usted está ahí detrás de él, o sea, en cada detalle, de verdad. Lo he visto, lo he visto en persona. Muchas gracias. De verdad, las miro mucho, las miro mucho. Gracias, las miro mucho. Y qué bueno que pudieron estar acá. Yo muy feliz. Ya llevamos varios videos grabando y yo les digo que ya siento que los conozco desde hace tiempo. Sí, sí, ya somos familia, ya la comadre y todo. Ya, súper, todo. Hemos llegado al final de este video. Y qué video, Dios mío, qué diferencia a todos mis videos. Pero la verdad que me la he pasado demasiado bien. Gracias, Luis, por la oportunidad. Gracias por la invitación. Gracias a J. Lash. Espero que ustedes también hayan disfrutado tanto como yo. Aunque sea un pedacito aquí que se hayan metido en esta gran fiesta, en esta celebración que, o sea, como yo noté, hay mucho orgullo mexicano. Y me encantó compartir esto con todas estas personas especiales. Espero que ustedes también se la hayan pasado muy bien. Nos vemos en un siguiente video. Quiero invitarte a mi academia de maquillaje online, donde encontrarás cursos para profesionales y principiantes. Visita academia.marianasambrano.com Gracias. Gracias.